Un pequeño en China resultó ileso tras ser arrollado por un auto. El niño jugaba en la calle cuando un conductor distraído le pasó por encima. El menor salió al otro lado, afortunadamente más asustado que golpeado. El incidente sucedió en Jinin, provincia de Shandong. La policía, que captó el incidente en circuito cerrado, dijo que el menor sobrevivió porque no lo tocaron las ruedas y el vehículo era de chasis alto. El abuelo del niño lloró al ver el video y de la suerte que tuvo su nieto de haber sobrevivido.